¡Hola familia de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy 17 de mayo es mi cumpleaños y decidí empezar a iniciar una grabación especialmente para ustedes para que vean que tal como fue mi día para compartir mis experiencias hoy día. Y siendo las 6 con 7 de la mañana, empezamos así. Hola, ¿qué tal? Soy el de Arquimene. Empezamos el día así. Y así. Yo soy el de Wilson. Empezamos con agua. Fueron los primeros en venir a visitarme y en realidad estoy agradecido con mis amigos élderes. Fueron súper buena banda, muy alegres. Siempre tenemos mucha comunicación. Y me despertaron de una manera que nunca sugerí. Y me siento, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo toda la vida lo he apoyado. O bien eso, ya más bien dime qué palabra es por mis 19 años. Ah, nada, porque la... ¿Qué? ¿20? ¿20? ¿20? Enitas esas voces, ¿no? Sí, sí. Bueno, es cierto, ¿no? Que la pases muy bonita, al lado de todos tus amigos, todas las amistades. Que la pases bonita también besando chicas por la pileta. ¿Por la pileta? Ya, o sea... No, ¿cómo estás? Ya, por mis 19 años. ¿Qué palabras? Que la estés pasando muy linda, y que la sigas pasando muy linda, y que por favor, ya, déjenme desvistar. Estoy enamorada, ya. Estoy enamorada, pero sí, estoy enamorada. O sea, es que vamos avanzando, vamos avanzando. Y yo espero a Vitor. Vamos avanzando. Sí, tú eres, tú eres. Hola, tú aquí. Dani, Dani, ven, 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 ven. Yo solo te voy a saludar. Ya, no, no, no me voy a saludar. Ya. Dime. Feliz cumpleaños, Dani. No, ya sí, eres tú, ¿no? Buenos amigos de la universidad, por Dios. Ya. Y bailas muy bonito. Oh. Sabes, te quiero. Oh, Dios. Gracias. Chao. ¿Qué? 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 Bueno, siendo ya casi las 3 y media de la tarde, estoy saliendo a dirigirme a mi casa. Porque ahí están mis papás, mis hermanos. Y me van a esperar, supongo. Son las 2 y media. Ah, 2 y media. Ok. 2 y media. Sí. Y me van a esperar a comer una torta o... ¿Eso crees? Eso es lo que crees. Eso creo. Es una torta, bro. Saliendo, saliendo, saliendo. Caí. Cuatro vagos, mira. Un cuatro vagos. Cuatro vagos. Cuatro vagos. Chao, chao. Ahora sí, me despido. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, igual. Ahora sí. Maestro, muchas gracias por haberme registrado. Fue un gusto, un placer. Nos vemos. Casi sexual. Y me acaban de registrar la cámara saliendo de la universidad. No sé por qué piensan que estaría robando. No tengo que arrepentir o no. No sé por qué. Pero en fin. No es verdad, no me vas a apuntar en tu programa. Bueno, llegué a mi casa hace un rato. Me bañé, me cambié, estuve conversando con mi papás un rato. Y nada, me hicieron como un almuerzo bien rico. Una cena, perdón. Bien rica. Estuvimos ahí, arruzando, contando unas cosas. Y ahora vamos a empezar a partir la super torta. A partir la torta. Y ya. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¿Por dónde están? ¿Cuánto tiempo? ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? ¿Qué? 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 ¡Gracias!